Hola a todos. ¿Quién es el verdadero amante de Sla Turcolu? Cosas increíbles reveladas. Ha sido un desastre últimamente. ¿Quién es el verdadero amante de Sla Turcolu? Alilbrahim Ceylan, Alitoz Bursar, Khan YLDRM, Dokkan Bungor, ahora. De Alpna Bruth. El nombre de la bella actriz Sla Turcolu se mencionó con todos estos jugadores. Mientras algunos creen que estas noticias son ciertas, otros creen a la bella actriz. Lo percibió como una calumnia y una noticia infundada sobre él. Sí. No hay calumnias contra el jugador. Como si todos estuvieran esperando que Sla Turcolu se enamore de alguien lo antes posible. Por supuesto que vivirá. Señora joven y hermosa. Tiene derecho a saborear este hermoso sentimiento. Pero no importa de quién se enamore, este jugador tiene su propia decisión y debe ser respetado. Parece que cada colega masculino que el actor conoce, chatea, redes sociales. Se convierte en el sujeto. Por parte de la actriz corren rumores de romance con ese hombre. Si recuerdan, la actriz salió del gimnasio con Alitoz Bursar, la estrella de la serie de televisión Mis Hermanos. Después de salir, fueron captados por la cámara y compartieron una selfie juntos en el auto. Más tarde, mientras se divierte con Turcolu y Can Y LDRM en un club nocturno, sitios web de revistas. Comparte una historia con este título. Es la Turcolu y Can Y LDRM se divirtieron cara a cara. El amor se hilde estos ojos. Al no confirmarse esta noticia, en las redes sociales se publicaron las imágenes del actor con Dohkan Ungor. Se convirtió en el tema. Afortunadamente, el dúo niega esta noticia y cierra el tema. Ahora Alpna Brüz. Alpna Brüzun, que está en la pantalla con Turcolu con la serie de televisión Yurek Mazen TRT1, de Instagram. Y la afirmación de que empezaron a seguirse en Twitter y que se divirtieron juntos en una fiesta. Cuando se trata de la agenda, los fanáticos del dúo preguntaron, es un nuevo amor. Empezaron a hacer comentarios. Al principio todos pensaron que la reunión del partido era una mentira y una acusación. Una foto que surgió recientemente revela que los rumores no son infundados. Ponlo. Ahora surge una pregunta aquí. No debería la joven actriz conocer a su amiga. No tiene derecho a divertirse. Pero seamos realistas, todos los chismes se deben a signos de interrogación en las relaciones del actor. Provocando la conducta. Por ejemplo, su relación con Alil Brahim Ceylan. La actriz ni confirmó ni desmintió esta relación. Sin embargo, hay una cosa, es la Turkoglu, que dice que es amiga de todos sus colegas masculinos. Alil Brahim no aclaró su relación con Ceylan. Esto crea este signo de interrogación en la mente de los fans. No importa con quién se encuentre Turkoglu. Solo tiene una novia. También es su ex compañero, Alil Brahim, de quien huyó, asustado para que nadie lo viera. Es Ceylan. Estimados suscriptores. Escriba sus conjeturas sobre el tema en los comentarios. ¿Cómo crees que la bella actriz está realmente enamorada de Alna Bruce? ¿Cuáles son tus comentarios? No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Gracias por ver el video